Soy Alex Miño, viajo, soy ecuatoriano, viajo con mi esposa y mis dos hijos, una nena de 3 y uno de 10. Y no, cumpliendo un sueño que es conocer América, viajamos para Perú, Chile, Colombia y ahora estamos acá en Argentina. Nuestro plan era pasar la cordillera y llegar de Mendoza y pasar para Buenos Aires. Pero bueno, pasamos por aquí por la Bulaye una noche que nos cayó una tormenta y nada, desde ahí nos quedamos varados acá. No, todo bien, la gente nos está apoyando, nos está comprando y sí, sí, les llama mucho la atención creo el acento y algunas cosas. Entonces sí nos apoya y sí, sí, todo está bien aquí en la Bulaye. Pero indudablemente esta situación que nos toca vivir a todos, a todos como país, a todos como mundo, ¿no? En esta pandemia ha hecho que te veas perjudicado. Vos no podés volver a tu lugar de origen, no podés movilizarte, has quedado aquí en la Bulaye y no hay forma de que puedas avanzar, que puedas ir a otra localidad, por esto que decíamos, ¿no? ¿Cómo surge la idea de empezar a hacer algo cuando ustedes ven, bueno, que indudablemente no iban a poder seguir camino? Sí, bueno, nosotros nos movilizamos haciendo un poco de artesanía y todo esto. Hacíamos un show que tengo por ahí de como de ilusionismo, de magia en los parques. Pero, bueno, con esta situación ya no se pudo hacer nada más de eso, se paró todo. Entonces teníamos que buscar el medio, pues, para solventarnos y mantener el viaje y más que nada comer. Y, no, surgió la idea de hacer con Gastón, que es el señor que me recibe, hacer un ahorro de leña y, bueno, ponernos a laborar, a hacer pan. Y, nada, sí, simplemente con poco lo que teníamos, con lo poco que teníamos, hacer un poco, generar un poco. Eso, básicamente. Este es un espacio regional, te habrás dado cuenta que la Baulalle no está aislada, que tiene otras localidades satélites que tienen una comunicación, un fluido diario. ¿Cómo podemos ayudarte nosotros, por ejemplo, desde General Levalle, desde Maquena, desde La Cautiva, a dónde nos tenemos que comunicar? ¿Qué es lo que estarías necesitando con mayor urgencia? O sea, algo en el que nosotros podamos realmente darte una mano para que, bueno, la situación que te toca vivir hoy por hoy acá sea lo más tranquila posible y lo más llevadera posible también. ¿Cómo podemos hacer? Sí, o sea, yo les agradezco mucho la apertura y también, o sea, lo que yo quisiera pedirle a la gente, tal vez desde un lugar donde quedarme. Aquí en La Bulalle sería lo ideal, o sea, un cuartito para pasar el invierno y eso básicamente para tener donde bañarme, donde cocinar y qué sé yo. Porque entiendo que el señor que no recibe, él lo hace con mucho cariño y lo hace de la mejor manera, pero es su casa, tiene sus hijos y también necesita un poco de privacidad y es también un poco complicado para mí. Por el hecho que también tengo mis hijos y sí, sí, necesitaríamos un lugar como que, no necesito algo grande, necesito algo pequeñito para acomodarme, para, ya les digo, cocinar, bañarme, estar cómodo. Bien, número de teléfono, punto de contacto para que nos podamos contactar realmente, valga la redundancia, con vos. Sería el 3385-599577, 3385-599577 para contactarnos con Alex, que en estos momentos está haciendo este pan casero y tiene una breve reseña aquí de quiénes son, de por qué están aquí. Y esto también ayuda un poco para la información de aquellos que quieran comprar estos panes y que quieran colaborar. Muchísimas gracias, mucha suerte y desde nosotros el compromiso de ayudarte, ¿no? De que la gente de la región conozca tu historia, conozca tu caso y también pueda brindar lo que sea que entiendan sirva para esta situación. Sí, muy agradecido y sí, si nos pueden ayudar comprando el pan, que, bueno, que se mueva un poco más también, sería ideal. Y si me pueden ayudar con lo del lugarcito para vivir, sería estupendo, les agradezco un montón.